Fue en la cuota número 20, y bueno, yo lo esperaba, sabía que iba a tener premio. Yo le dije a los chicos. Importante contarle a la gente que no es la primera vez que usted adjudica ya en autocrédito. Sí, sí, es la segunda vez esta, porque la primera vez me gané un auto también. ¿El número de cuota? De la otra, la número 3. ¿Y esta oportunidad? La número 20. Bueno, seguramente va a seguir suscripta a autocrédito, ya nuevamente va por otro. Estoy pagando un vento aparte, otro plano. Espero que se anoten, a mí me va bien, así que no sé los demás que se anoten. Para que haya una referencia, ¿cuánto pagaba usted de cuota? De esta, 300 pesos. Y hoy se lleva un importante monto para disfrutar en familia. Y hoy me llevo 110 mil pesos a la casa. Seguimos con las entregas, así es. Este es un muy lindo testimonio por el hecho de que la señora es segunda vez adjudicada, la primera vez, en su primera experiencia con autocrédito, recibiendo una Ford EcoSport en tan solo cuota número 3. Vuelve a apostar al sistema, vuelve a apostar a autocrédito. Y en esta ocasión recibe en cuota número 20, 110 mil pesos. Y obviamente ya no lo paga más. El principal beneficio que te ofrece autocrédito, participar desde la cuota número 1. Y lindo este testimonio por ser la segunda vez que adjudica a la señora. Obviamente volvió a apostar a autocrédito, se volvió a suscribir. Y bueno, esperemos tenerla muy pronto por acá nuevamente. Bueno, así como esa, muchísima gente que se fue suscribiendo a lo largo de estos días. Bueno, la respuesta es realmente buena, ¿no? Es muy buena la respuesta. Crecimos mucho en cantidad de adjudicados. Es notable la cantidad de adjudicados de este mes. Crecimos mucho en lo que es suscripciones también. Esto obviamente va acompañado de la cartera activa de clientes que tiene autocrédito. En la localidad, en la provincia. Trabajamos todo lo que es zona sur de la provincia de Santa Cruz también. Por eso, hoy le estamos llevando la propuesta a toda la gente de Río Gallegos. A toda la gente del interior de la provincia que esté viendo hoy la nota de televisión con entregas. Donde estamos ofreciendo los cupos bonificados. Donde son con la palabra Promo TV al 1569-02-99. Va a figurar al pie de pantalla. Tomen nota del número de teléfono. Envíen un mensaje de texto, un WhatsApp o una llamada perdida. Porque van a acceder a estos cupos bonificados, a estas promociones que le ofrecen a cualquier cliente. El 25% de descuento en valor de cuota. Y también la posibilidad de comenzar con todo esto para mayo. No hay que abonar nada en el momento de la visita. Coordinar un horario que les quede cómodo la visita. En familia, en la casa, a última hora, a la mañana, a la tarde. No hay ningún tipo de problema. Se los puede visitar y explicarles de qué se trata autocrédito. Que tantas veces lo están viendo por televisión. Tantas entregas están realizando a través del año. Y la verdad que pueden conocer el sistema sin compromiso el día de hoy. A través de este mensaje de texto nada más.